¡Suscríbete! Vamos a estar jugando Pues ahorita vamos a darle con esto Este, vamos a pasar un buen rato ahorita el tiempo que tenemos Este, chicos Vamos a seguir acá en el Immortal, la vez pasada ya nos dijeron Que era, este Que era lo que teníamos que ir haciendo Este, donde Donde nos quedamos Siento que está muy fuerte el volumen Me voy a bajar dentro Te recuerdo que ya conseguimos Este La, la gran mayoría de cosas Y ya nada más seguimos buscando Ya desde el templo, movernos a diferentes lados Voy a agarrar un vasito de refresquito Porque si no me deshidrato Banda, me des Hidrato Y ustedes no quieren ver a un Axel Deshidratado Porque no se ve chistoso Este Empezamos el Zelda Estuve teniendo muchos problemas para Vamos para acá Au Se me olvidó como volar Hace rato que no toco este juego Es igual como con el Dangarronpa El Dangarronpa está pausado hasta que Termino que sea una serie más Estoy un poquito sobresaturado de series Digamos que hay un tipo de series Que no pueden faltar en el canal O sea, es un tipo de serie Que sea como estilo aventura Una serie donde me permita Espera, si estoy en el lugar correcto Si, si estoy en el lugar correcto La verdad no recuerdo Donde fue la última vez que me quedé Y que era el último que estábamos haciendo Pero Uy Uy Allí está Esto era lo que tenía que hacer Esto era lo que no me acordaba Ok, si voy bajando de poco en poco No tengo que morir tan rápido Este Quiero hacer un pequeño cambio O sea, está chistoso Que hable como mujer O sea, al principio Este Pero También siento que le quita mucho olor El hecho de que los personajes hablen por encima No me permite hacer tantos chistes Entonces vamos a jugarlo más así Este Y manejarlo directamente Eh Estaba diciendo de que realmente ahorita ¿Cómo camina? Digo No, me cuesta empujarme los pies Este Hay un tipo de series que nunca puede faltar en el canal Que es una de terror Eh Una que sea más que nada una historia Ahorita de hecho Pues traigo dos de terror al mismo tiempo Este Una serie que sea como de aventura Y me gusta siempre estar leyendo algo Este Ahorita Yakuza cumple la parte de historia Ya que como tal Si estamos sinceros Realmente Yakuza como tal De jugabilidad No es como que digas Puta La gran jugabilidad En cuanto a lo que es aventura O sea Tanto Tanto el Zelda Como Como este ya lo cumple Ah Hay otro tipo de series Que igual me falta agregar acá A la lista Que creo que este tipo de series Es el El tipo de series Que sea alguna aventura más Tierna Por decir algo así O sea Por ejemplo Siempre me gusta tener algo de Nintendo Un Kirby O tal vez no solo Nintendo Pero Como de mascotas Por decir algo así De compañías Por ejemplo Lo que es Kirby Sonic Este Mario Zelda Pokemon Y No sé O sea Me gusta variar entre esas mismas Porque hay varias versiones Y ahorita estoy No saben lo feliz que estoy Estar empezando un nuevo Zelda Porque Al fin y al cabo Esta es una Zelda Que yo nunca he jugado Siempre fui niño Play Entonces Realmente Muchos juegos de Nintendo Nunca tuve la oportunidad De jugarlos Y Hay varias series Que se me están atorando O sea Por ejemplo Lo que es Dead Space Junto con Resident Evil Resident Evil Yo siempre he dicho Que es mi juego favorito Pero Tengo el problema De que pues Al mismo tiempo Jugarlo con Dead Space Tener dos juegos de terror Se hace un poquito pesado Voy a tratar de controlar Un poquito eso Este Y Pues por ejemplo Kirby funcionaba bien Por sí solo Y ahorita Espero que el Zelda Nuevo Este funcione Bastante bien solo Este A esta serie Sinceramente no le va Tan bien Pero O sea Hasta la fecha Este juego Me sigue pareciendo Muy interesante Por lo tanto De momento Voy a seguir Disfrutando La serie Vuelve siempre Que tenga hambre Ya lo sabes Y dile a todas Las criaturas Amigas tuyas Que estoy aquí Para servirle Manzanas frescas Disponibles Todo el día Y noche Si pudiera moverme Repartiría a domicilio Entrega El mismo día Oh Ya llegué Que chingados Afrodita es un árbol ¿No será por casualidad Afrodita? Ah Pues Si que lo soy Es para mí Un inverso Para hacer conocerte Eso te pasó Para hablar de ramera Gente Admiro mucho Las historias de amor Más épicas De la historia Amor Algunos se llaman Obsesión Otros se llaman Sexo Por ser que Esperaba un árbol Pero incluso De broma Márbora Eres Preciosa Oh Bueno si Voy a subir un poquito El volumen Nada más a las voces Porque aunque sea Quiero saber Cómo hablan Estos güeyes Ok Denme Palabras Pero El único espejo En el que me miro Ahora son las sonrisas Y felicidad De las criaturas Es que ayudo Solo pudiera acercarme Más a los editados Pero estas raíces Me tienen anclada Aquí Por eso Tifón Te hizo eso Para que no movieras Barcos con tu belleza Infundieras valor A sus enemigos Cuando lucharas ¿Investir yo La guerra? No sé dónde Se quedó De antes Descaballada No es como Que yo haya empezado La guerra de Troya Estas son las buenas acciones El amor El amor verdadero Es entregarte a los demás Eso es lo que El nombre de Afrodita Ha representado siempre Y matar a cualquiera Que se ponga pendeja Ha dicho lo que creo Que ha dicho ¿Ha escuchado Lo que creo que ha dicho? Si las dos son nuevas Mi antiguo ciencia Está en una cámara Bajo la mayor De mis raíces Donde tiene que estar Donde tiene que estar Y si consiguiera recuperar Tu exencia Pueden estar aliados En la guerra contra Tifón Hay que pensar En los hambrientos Dijiste que te encantaría Liberar de tus raíces Para acercarte A los más excitados Claro pues Aunque lo mío No es la jardinería Sé muy bien A lo que le hace daño A los raíces Sal Con ella Se marchitarán Oh eso funcionaría Porque mis raíces No son normales Claro son primordiales Y poderosas Y hermosas Como yo Entonces necesitaré Agua salada mítica Claro Esta es la profecía Perla en el mar Habías emergido Como una perla De la Verga Mar gruesa Como te encanta Espumas a la De la que naciste Una propuesta De lo más acertada No me da mucho Por molestar Una desconocida Para Tener condiciones De mi nacimiento Y si la desconocida Quiere que la molestes Si una desconocida Una desconocida Propone que la molestes Supongo que no sería Una molestia en absoluto Mira Te voy a enseñar Mi vagina Conjurar la espuma Marina De la que nací Esta historia Ya me la sé A mamá Le encanta contarla El abuelito urano Tiene una perlita Al mar Y el Lista se hizo espuma Sobre ella Nació Afrodita ¿Una perlita? ¿Una perlita? Abuelito Mira Creo que la historia No La historia es así Seguro La historia fue así La historia fue así Censura Censura Ah no me acuerdo Cómo nació Afrodita Muy pronto Estaré repartiendo Manzanas frescas Entre los menos afroditos ¿Conoces la historia De Eros y Afrodita? Es lo más raro Que veo desde Tenerife Es lo más raro Que veo que se debe De haber cometido Un lagarto De aquel chaval Afrodita Dulce y caritativa Y sin picardía Ah Esa zorra Nosotros no hacemos eso O sea Bueno O sea Podemos Pero Este Es una de mis Historias de mitología Favorita Ya que me tienen Prohibido hablar En el podcast De mitología Lo hablaré aquí Este Este De hecho me acuerdo Que sí siento Que por eso Empezó este juego No Que era para Estoy cajando Buen hijo Se hacen Todos los hijos ¿Verdad? Uh oh OU OU Hey lady OUH Ok, vámonos por acá Joder, ¿cómo que desaparecieron? Ok Oh, fuck Bajemos todas las manzanas de vida Ah, no, pues bueno Bueno, no pasa nada Vamos a seguir agarrando granadas Porque nunca está de más tenerlas Dame Aquí voy a tener vida para tirar para arriba Eso es lo bueno A ver, ¿dónde hay más? No, no quiero pelear Ow Es que al Chile no me interesa pelear, güey Yo solo quiero conseguir manzanas Ok Vamos a conseguir la vida Que después la recogemos Joder Oh Ok, el orden de los factores no afecta al producto Ok Dame, dame Dame, dame Dámelo Dam, dam, damelo O sea, es que al Chile no estoy aquí para pelear, o sea Yo estoy aquí para recolectar manzanas Bueno, en este caso granadas Voy a tener más de 10 Sí, ok Porque quiero tener todas las posibles por cualquier cosa y que me empiecen a atacar Así, si no puedo ganar por habilidad, ganaré por tener más vida que los demás Ojalá tuviera alguna especie como de flecha que me permitiera Ok Estoy hacia el lado opuesto Así que vamos a ir para acá O sea, yo creo que con 14 me va a dar bien por un rato Entonces Me pregunto por qué no será la manzana de Eris O sea, se supone que la que es más asociada con cosas así como manzanas y toda esa parte Es Eris, que es la diosa del caos O sea, se supone que la que es más asociada con cosas así como manzanas y toda esa parte ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ok! ¡Libre soy! Que ya estoy cerca Solo tengo que seguir por el camino del bien No, solamente tengo que seguir por este camino y podré encontrar lo demás Ahorita no quiero pelear, según yo no tengo tanta vida como para ponerme a pelear Y la verdad no soy tan bueno peleando en este juego Pero voy a decir que es extremadamente divertido disparar estas flechas ¿Será que sí llegó? Sí, sí voy a llegar ¡Estás en toda la boca! No, si voy a llegar Uy ¡Oh! ¡Oh! ¡Okay! Te amo ¡Aa! en la patita la patita vamos a dispararle al pinche gigante para que este muera y si así ah 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 Disparemos flechitas Esto es de larga distancia Si o si Ay es que me sigue dando De todos modos Ay es que el hijo de su puta madre Me apunta a donde voy a estar Voy a seguir disparando Aunque sepa que no te hace ni madre Que al chile prefiero hacer esto Que morirme Ok hijo del olimpo A ver Parame puto Au No No ¡No! ¿Así? Ok ¡Uy! ¿A qué? ¡No me atrapas! O sea, no eres muy listo, ¿verdad? ¡No! 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 Mientras me mantenga protegido... Voy a estar completamente a salvo. ¡Oh, no! ¡No! 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 Ok, está aturdido ¡Perfecto, papá! ¿Lo pillas? El nacimiento de Afrodita es muy escabroso De escabroso nada El abuelito Urano y el holgazón de mi padre Tuvieron tal pelea que El Eterra se separaron No es lo único que fue separado Durante su ataque sorpresa Cronos cayó sobre Urano Al separarse los elementos Se produjo un terrible terremoto Que hizo que una ostra dejase salir su perla Espera, no fue así La perla salió disparada de la ostra Y rodó por la tierra hasta que recogió Un abuelito Urano que la arrojó al mar con tal fuerza Que una espuma empezó a borbotear A rodar la perla hasta el océano Ok Ok, entonces Rueda, rueda, rueda Tu bote por el ancho mar No te vayas a mover No seas tan culera Maldita sea No quiero invocar a mi caballo Quiero mover esa chingadera Empuquen Empuquen Ya chingada Ok Y ahí va Voy a seguir invocando a ese caballo Sin querer Vaya Bueno Esta vez no está mal Oh my god ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ah, no! Pruegos, ¿no? Ok Corre, 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 corre Ah, la madre Ok Tú menos Ok Ok Intentemos agarrar Una piedrita Ok Ok Vamos a huir Ok Vayámonos ¡Vámonos! Toma Toma Ok Huye Al otro lado No hay pedo 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 ¡Listo! ¡Ahí está! Perdón por la... Por el amor Ok, vamos a mover esta cosa hasta el mar ¡Empujen! ¡Empujen! ¡Ay! ¡Vuelo a mar! ¡No! ¡Al chile agarra camino, güey! ¡Toma! ¿Por qué? Porque estoy mamadísima Soporte Ok, vamos ¡Joder! Este caballo me va a odiar Eso no cuenta con un mar, ¿verdad? No, claramente no Hasta mientras siga haciendo esto Creo que lo mato de puro flechazo ¡No! ¡Suscríbete! ¡Ay! 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 Necesito recuperar De poco en poco esto Y... En la pata No le doy a este A puro flechazo limpio Ay, joder Ok Ok, si te pones a la distancia exacta Pues por mí me pedo Ah, ok Pensé que tenía que Matar más cosas Qué bueno Empujemos esta cosa para acá Ah, ok, les estaba diciendo La historia de Eros Y sí que se me hace Una de las cosas más interesantes Eh, resulta que Eros se enamora de una humana Ahí está Ahí está Eros se enamora de una De una O sea, Eros es el hijo de Afrodita Este Y de hecho Eros es hijo de Afrodita Y Ares Si no estoy mal Bien Ok, volvemos hasta acá Primero agarramos esto Este Y el punto es de que Eros se enamora de una No No Fuck Sí 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 Exactamente Exactamente Cronos le cortó los huevos de Urano Y al lanzar los huevos de Urano al mar Nació Afrodita Literalmente es producto de unos huevos Este Ah, bueno Decía Entonces Pues Eros se enamora de una princesa Que todo mundo Adoraba Que todo mundo quería Este Entonces Con esto puedo aguantar Artificialmente No Fuck God damn it Creo que no tengo como pasar por ahí Más que por acá arriba Así que Vámonos por acá No Fuck Fuck Ok Eso está más fácil Ah Carajo No Oh 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 Lifehack Ok Esto sobrevivir por pura suerte divina Nunca mejor dicho Ah, yo recordaba bien la historia de Eros Así que El punto es de que El punto es de que Básicamente la hacen casarse Y le dicen Te vas a casar entonces con un dios Este Entonces Pues ella dice Pues Ya que Entonces va a la montaña Pero pues básicamente La historia de la vida Y la virgen O sea Eros Eros siempre la acompaña Todos los días para dormir con ella Ella lo escucha Ella platica con él Pero Nunca deja verlo Porque ella Ella siente que en el momento Él lo voltea a ver La belleza de los dioses Ya que era uno de los dioses más bellos Este Iba Iba a causar que ella Básicamente se muriera Y pues Básicamente un día Pues Lo voltea a ver Y se muere a la chingada Entonces No recuerdo eso Cómo llevó a los trabajos De Afrodita Que logró que se volviera Que se volviera la O sea Que hiciera todos los trabajos Que le pidió Afrodita Para que Poshy pudiera estar con Eros Que varias veces Igual le ayudan En vez Le voy a investigar Y se los voy a contar Viendo el siguiente Extreme Ok Volvemos hasta acá Vamos a recuperar Un poco de vida Vamos a recuperar Hablando de cosas Que nunca están de más Vida El punto es de que No sé O sea La simple idea De que El amor y la razón Se enamoraban Oh fuck No me haré pendejo Yo me haré pendejo Yo me haré pendejo Yo me... No Ah solo eres tú Ah solo eres tú ¿Se murió o no? Se murió No quería enfrentarme Papá Puig Hoy me siento No sale Y quería preguntarte dos cosas Tal parece no le llegan Papá ¿Qué onda Jenshiro? ¿Cómo estás? Perdón, perdón Es que estoy concentrado en esto Por eso no contestaba Estaba muy concentrado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Jenshi? En lo que yo recojo manzanas Ando en modo ¿Te está gustando tanto el juego? Es muy entretenido O sea La verdad Te puedes perder En este mundo Por rato Por mucho rato Pero ¿Qué querías preguntarme? Dime, dime, dime Aquí estoy para responderte ¿Cómo estás? ¿Y cómo conociste a los Avengers? Ok Estoy bien Algo cansado La verdad Este Ha sido una semana Un poquito pesada He tenido que hacer Algunos trámites Con el banco Que de hecho Todavía no han terminado Pero 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 Pues Ya al menos La parte Que ya más Me preocupaba Que era no cobrar Mi dinero Ya quedó resuelta Este Porque Si no cobro No tengo para vivir Este Entonces Eso ya quedó resuelto El único problema Principal Que falta Por resolver O sea Pues ya Ya tengo más tiempo Para resolverlo Oh no Ah Comerá un día más Y Los Avengers Los conozco desde hace tiempo La verdad O sea Ponto que Como tal Yo no era tan fan De Iron Man O sea Mi superhéroe favorito Siempre ha sido Spider-Man Y Deadpool Así que O sea Los cómics de Spider-Man Los aviones personajes Del cómic Varias series animadas De personajes así Ya me las conocía Y ya las había visto Durante mucho tiempo Ah Así que Cuando llegaron A la pantalla Grande Pues simplemente Era como Que Ya los Conozco O sea Conozco Estos güeyes Que se la que De este Ahí está Este juego Es muy Viciante O sea Realmente Creo que te puedes Quedar mucho tiempo Viciando este juego O sea Yo simplemente Digo que es Este Breath of the Wall Pero griego Pero Eran y siguen siendo De mis favoritos Wolverine Siempre me igual Me gustó mucho Y llegamos Y llegamos Hace Mi bendición Mi bendición Por todo Tu esfuerzo Bendición obtenida Abrazo Freita ¿Es en serio? O sea Después de todo El trabajo que hice Solamente me vas a un abrazo Espuma en mi espuma Espuma en mi espuma Espuma en mis raíces Cuando se empecé a caminar Antes de emplear Mi rapardo de manzanas ¿Ha funcionado? En cuanto emergí De la espuma Me sentí Fabulosa Esplendorosa Toda la diva Oye Demasiadas criaturas Que necesitan ayuda Pues en la noche En vela Pensando en esos Piquitos Y en esos Ojos brillantes Y nadisitas Esos sexuales Y abrazadores Perdón What the fuck Oh no Fuck Ow Espectro de A la puta Ok No estaba listo Para un jefe ¿En qué sentido? No está listo Por favor No está listo Por favor Por favor Uy, que apenas le di Apenas le bajé Nada Oh, por Dios O sea, creo que lo que quiere el juego Es de que le lance esas cosas Pero cuando me acerco suficiente Esas cosas explotan Ok, me dio pero le di Apenas le di Este, perdí al pendejo de vista, eh Has descubierto guardia del espectro Guardia del espectro, que ¿El qué de la quejua? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué coño? ¿Qué ha sido eso? Se ve que a Tifón no le gusta a Tifón Aunque no consigo explicarme por qué Le da por enviar espectros cada vez que alguien lo Desafía Los espectros, como es de esperar en ellos Delegan la responsabilidad en las sombras Entonces el guerrero que acababa de aparecer no era Aquiles ¿Qué tonterías, no? El Aquiles de verdad es mucho más apuesto Sexy, tiene un pinto Ay, si yo te contara Esconde en la guardia cercana y mientras no se ha rotado Sus sombras surgieran en esta parte de la isla ¿Hay alguna buena noticia? La espuña marina ha funcionado Ya puedo mover las raíces Una de ellas bloqueaba la guardia de Aquiles Pero no te puedo ayudar con los demás aspectos Crack es Atalanta y Odiseo Ya sabes lo que dicen Las desgracias vienen de cuatro en cuatro O más cuando te pones Nadie dice eso Yo digo eso Vaya público La risca bloqueaba tu esencial Lo digo porque cierta persona te importaba bastante Fueron petrificadas Fueron petrificadas y me gustaría Nada, ya Por lo que sea ese rey sigue quieto en su sitio Gracias por tu interés, pero Lo importante es que ya puedo repartir manzanas dentro de Nada, daré de comer a los animales Pero será mejor que empiece Gracias por tu ayuda Eres una muchacha excelente Pero yo ¿Qué gingado está pasando? No puedo seguir con los brazos cruzados Quiero decir, preparándolo todo frenéticamente Como Florita no vuelve No lo es hermano sarcástico ser Me voy a volver loco Pero los dioses ¿De dónde has salido? Detrás de ti pasa algo No te preocupes por mí Vaca Siéntate en dar la forma de marchitar esas raíces ¿Entonces qué? ¿Agua salada mítica? Ahora que lo pienso ¿Ahora qué lo pienso? ¿Qué piensas de las lágrimas de Afrodita? No se puso a llorar a mares cuando Murió Adonis Seguro que son saladas y poredrosas No se te escapa una Fénix Las lágrimas periófus de Narsis Se exponen sobre la raíz que bloquea su Esencia Ahora bien ¿Dónde escondió Xtifón? Creo que deberías buscar las cámaras del tártaro ¿Qué hay cerca? Allí habría tres lágrimas cristalizadas Muy bien Pues ya tenemos un plan Date prisa hasta que Afrodita no vuelva a ser su No tendré con quién criticar tu estilo vistiendo ¿Qué tiene de malo lo que llevo? Es Gucci Prada Ya se fue Ya se volvió a ir Ok Pues al parecer hay que buscar las lágrimas de Afrodita Creo que se lo vamos a dejar para el siguiente stream Ahorita tengo algunas cosas que hacer todavía Como dije este stream no iba a poder ser tan largo Pero no lo quería dejar sin su stream Hermes exactamente Estúpido Zeus no más anda escondido ahí cogiendo mis rasgos de comentarios No, está castigando a Prometeo A principio de la historia nos cuentan Este, este stream se acaba que va a quedar un poco corto Espero que las cosas Mañana se supone que las cosas se tienen que Este, estabilizar un poco Ahorita todavía tengo los horarios un poquito mezclados por el trabajo Y un poquito por lo que es Este, las cosas que hay que hacer aparte Ahorita todavía hay que hacer unas cositas aparte acá en el depa Así que banda Los quiero un chingo Nos vemos mañana Chance, mañana es Jueves Sí, nos vemos mañana Chance sea podcast No les puedo asegurar nada Como dije tengo los horarios un poquito mezclados Pero si se puede hacer podcast Haremos podcast Si no, estaríamos jugando Dead Space Este, los quiero un chingo El viernes chance no hay stream El sábado tampoco Y volveríamos a vernos hasta el domingo Así que banda Los quiero Nos vemos Voy a guardar Ahora sí Nos vemos Bye Despídete Fénix Adiós Adiós